¿Te gustaría generar ingresos a partir de sencillos elementos de la naturaleza? Con el Masterclass Macetas para suculentas como negocio, crearás diversas y originales piezas de macetas para suculentas y arreglos decorativos. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.